Y bueno, pues ya entramos a Disney. Ya está todo adornado de Navidad, como pueden ver. Miren allá al fondo. Perdón que se mueva mi cámara, pero voy junto a la vía del tren. Viene mucha gente. Obvio, renté. Hay una carriola y ya se me fue la rueda. Les voy a compartir algo de este día en Disney. Solo vinimos un día. Tenemos un boleto de Park Hooper. ¡Salud, niñas! Así que vamos a aprovechar al máximo. El parque está abriendo de 8 de la mañana a 12 de la noche. Está el parade navideño. Está el castillo que se convierte en castillo de Frozen y hay nieve. Bueno, eso entendí. Y pues manos a la obra. ¡A divertirnos! El tiempo espera son 85 minutos. Y bueno, aquí estamos ya. ¡Achándonos! A ver, ¿a quién le toca conmigo? A mí, mamá. ¿A quién? A mí. Un chin-champú. 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 ¡Ah! Una y una. Va a ser una y una. Nomás seré yo. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Quiero que se le traen los carritos. Tres de la tarde. Apenas vamos pasando. ¿Van y nada? ¿Cómo vas? Bien. Para su seguridad, permanezca sentado. Permanezca sentado. Brazos, pies y piernas dentro del cohete. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Me sigues, mamá! ¡Te pegaste, mi amor! ¡Estás bien! ¿Dónde te pegaste, nana? ¡Ay, chiquita! ¡Sí, a que estén como bien agarrados! ¡Ay! Yo también me acabo de pegar. ¡Aaah! ¿Cómo estamos, Ana? ¡Sí, estamos bien duros! ¡Para rapidísimo! ¡Y además me gusta el airecito frío! ¡Ay, sí! ¡Se siente mucho aire en la cara! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, mi vida! ¡Ya no es una colita de ranas! ¡Ya me esperaba, Ana! ¡Ya me esperaba, Ana! ¡Ya me esperaba una bajada de la computadora de las demás! ¡Ya no vamos a regresar a Tomorrowland! ¡No, mi amor! ¡Dos horas de fila no vamos a ver nada del parque! ¡Ahora vamos a entrar a la tienda! ¡Por si nos gusta algo! ¡Che! ¡Esta es la tienda de Star Wars! ¡Miren qué orejas tan originales! ¡Ahí está! ¡Yo creo que sí vamos a venir en un rato, eh! ¡Mira! ¡Mira ahora estas originales! ¡Mira! ¡Ay, estas sí que son originales! ¡Esas no las venden en la entrada! ¡Esas son de las de colección! ¡Mira! ¡Las gorras! ¡Esta sí está padre, Salva! ¡Mira! ¡Mira los muñecos de colección! Son muñecos de colección, ya sé. Y mira, un termo de colección también. ¡Ay, no la vi! ¡Ay, no vi esa luchera! ¡Miren! ¡Una corona con muñecos de Star Wars! ¡Mira! ¡La botita de Navidad! ¡Oigan! ¡Nos podemos llevar una bota de Navidad para el árbol! ¡Ay, yo no vi esto! ¿Qué viste? Yo quiero uno de estos. ¡Wow! Obi-Wan Kenobi Light Saber Build. ¡Tú la construyes! ¡Sí! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, está padrísima! ¡Agarra uno! ¡Qué orejita está agua! ¿Quieres la azul para que jueguen? ¡Toma! Oye, tú no quieres orejitas, pero te puedes llevar tú. Ese está padrísimo para ti. Sí, llévatelo. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No! 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 Ya vamos saliendo de comer y en estos lugares que no es este restaurante que tienes que reservar vía la app porque se llenan y son por horarios. Aquí comimos pizza. Los niños comieron pizza. Yo comí un fusilli con pollo. También hay ensalada César. Hay café. Hay unos postrecitos. De esos ya no me comí nada. Pero el promedio son 20 dólares por persona. Gastamos, bueno, poquito menos. Gastamos 70 dólares ya con bebidas. Ahora sí, vámonos a Star Wars. ¿A dónde vamos? ¡A Star Wars! Oigan, yo me salí de... En el restaurante, mis hijos, atrás de mí, bien fresca. Dejé la carreola. Ya, ya regresé por ella. Lo bueno es que aquí nadie se roba nada. Eso la verdad es que es espectacular. Miren, ahí es el juego de piratas y van unos piratas bajando. Miren, sí dejaron de Jack. La casa de los sustos. Yo pensé que después de octubre la quitaban y no. Ahí sigue porque la verdad les quedó espectacular. ¡Wow! Miren, miren qué padre está adornada, niños. ¿Ya vieron? ¡Wow! Cuando usas la app puedes adquirir un servicio semi-genius y entre los beneficios que tiene es que 12 fracciones durante el día puedes hacerlas sin fila. Es una fila mucho más reducida y mucho más rápida que para aventarte dos horas, te avientas 15, 20 minutos. Entonces, te dará un horario que hay disponible en mi caso de 4.40 para estar guardado, para que existan. Y hasta la hora en la que es el momento de que puedas entrar, se llama Individual Lightning Lane Entry. Estas entradas, busquen la palabra Lightning y aparecen en tu código con el que puedes accesar. Te piden que escanees tu código y ponenlo. ¡Y listo! ¡Ey, si fila! Esto es un ride nuevo que no conocía. ¡Nos van a subir a una nave! ¡Nos van a subir a una nave, Salva! ¿Ya escuchaste cómo suena? Ya prendieron los motores. ¡Nos vamos! 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 ¿Ya viste? ¡El ejército! ¡Wow! ¡Vale! ¡Ya viste! ¡Vale! 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 ¡Hey! ¡Wow! Go along, do not separate from your heados. Tell them it's a prisoner to transfer. And that I will destroy you and the resistance. Okay, you're clear. Your escape bots came in a little off target. Grab cruise, we'll meet you outside the wreck. Great job, recruits. Thanks to your heroism, the location of the resistance base is secure. Bravo. ¿Les gustó, niñas? Yes, last time, you too. Wow, 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 está espectacular. Oigan, hasta los baños están padres aquí. En el mundo de Star Wars. ¿Qué tal? Vámonos. Me encantan, además, un poco de letras. A ver. ¿Qué salen unos monstruos o qué? Es que sale un monstruo de un ojo. A ver. Pero tú tienes que esperar. Ok. Bye, 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 a ver. ¿Y eso fue todo, Salva? Sí. Pero en otras partes se ha salido más. Ok. ¿Qué es esto tan feo? Mira. Mami, mami. ¿Qué es eso, Mami? Ay, aquí hay como que muchos monstruos, mira. O sea, si quieres un peluche feo, aquí lo puedes encontrar. ¿Qué es eso, hermosa? Es un Chewbacca, mía. A ver. Ah, la cabeza de un Chewbacca, ya vi. Ay, mira, mami. Qué muy lindo. Esos gatos feos ahí. Ay, estos están espantosos. El jugo está bonito. Mira estos. Mamá, no es un jugo. Mira, hay pulpos. Venden hasta pulpos aquí. Mira, ahí están de un ojo. ¿La viste? Mira. ¿Qué es eso? Están muy raros estos peluches. Mejor vámonos. Sí, mi amor. Sí, están chistosos esos. Para anoches, pues, este viaje se acabó. Fue un día increíble de paseo. Miren, todo nevado, de frozen. Y, bueno, yo ya estoy agotada. Mis hijos en la carrera ya no se quieren ni bajar. Les mando besos. Valió toda la pena del mundo. Y les deseo una feliz Navidad. Ojalá elijan un lugar de vacaciones hermosísimo e inolvidable. Y tiempo con su familia. ¡Los quiero! Dale like y comparte. ¡Disney! ¿Quién no ama Disney? Ya, ya lo puedo. ¡Suscríbete al canal!